Este miércoles el director general de epidemiología, José Luis Salomia, informó que ya son 11 los casos confirmados de coronavirus en México, de los cuales 7 son hombres y 4 mujeres. Además advirtió que hay 49 casos sospechosos. El primer caso es un hombre que reside en Querétaro y que viajó recientemente a España, se encuentra en aislamiento en su domicilio por no presentar sintomatología intensa. El segundo caso nuevo es un hombre de 41 años que se encuentra en aislamiento domiciliario y que cuenta con antecedentes de viaje a España. Una mujer de 30 años también fue diagnosticada y presenta sintomatología leve, al igual que el caso anterior también viajó a España. Alomia indicó que otro de los casos es una mujer residente del Estado de México, cuyos síntomas son leves. Esta viajó a Estados Unidos recientemente. El director mencionó que de los 11 casos confirmados, se encuentran bajo seguimiento 222 contactos identificados, de los cuales 4 presentaron sintomatología. Sin embargo, 3 ya fueron resultados negativos al COVID-19. Asimismo, se detectó una persona considerada como portadora en el Estado de Puebla, ya que dio positivo a la prueba, pero no presentó síntomas y tiene antecedentes de un viaje a Italia. En conferencia de prensa, el funcionario del gobierno federal afirmó que se están utilizando todas las capacidades de México para hacer frente a la pandemia y detalló que existen tres fases de atención que se diseñaron previamente. En la primera, se establecieron los lineamientos de actuación. La segunda se refiere al diagnóstico de las capacidades técnicas. Y la tercera es la que incluye ensayos y simulacros. Hasta ahora, en México existe el escenario 1, que es el de importación, donde los contagios se dieron en el extranjero y aún no hay contagios entre locales. Mientras que afirmó que cerrar fronteras y cancelar vuelos de países que presentan casos de mayor contagio de coronavirus son medidas sin fundamento científico y en México no se adoptarán porque tienen muchas consecuencias sociales y económicas, indicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. También informó que hasta el 80% de la población mundial podría tener coronavirus sin darse cuenta, ya que el cuerpo elimina el virus. El funcionario federal sugirió a los mexicanos no acudir a hospitales si tienen síntomas leves del coronavirus. Además, señaló que las personas que no tengan edad avanzada, enfermedades crónicas o embarazos, tendrán la enfermedad de forma leve, por lo que no es indispensable que tengan atención médica. Asimismo, reiteró que las medidas más efectivas para evitar el virus es lavarse las manos, evitar el contacto al saludar, así como estornudar, cubriéndose la nariz y boca con el antebrazo.